Mira que tus ojos son como dos luceros que cuando los miro me hacen vibrar el cuerpo entero, el cuerpo entero Es una cosquillita que va deprisa, que eriza todo pero no avisa el momento que el amor llegará Es como el agua fresca que va bajando de lo más alto de la montaña para volverse a manantial Mira que tus ojos son como dos luceros que cuando los miro me hacen vibrar el cuerpo entero, el cuerpo entero Es como no sé qué, quién sabe dónde, que muchas veces siempre se esconde en el recuerdo de la locura Viaja por el camino de la impaciencia para juntarse con la experiencia por si acaso algo sale mal Nos deja sin aliento cuando el aroma de la ternura llega y se asoma por la ventana cual turpear Son esas ganas las que me están matando 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 Mira que tus ojos son como dos luceros que cuando los miro me hacen vibrar el cuerpo entero El cuerpo entero, el cuerpo entero El cuerpo entero, el cuerpo entero